Sí, bendito sea Dios, tengo una invitación por parte de la Organización de Tenis de Mesas de Colombia. Es un evento que precisamente es capacitación para convencionales y para personas con limitaciones físicas, amputados, sillas y ruedas. Entonces, esta invitación es propiamente para crecer deportivamente, competitivamente, en el caso mío, que he estado representando dignamente Costa Rica, en clase 7. Pero en esta condición es clase 5, silla y ruedas. Por lo tanto, vengo a mi pueblo querido, Ciudad Neyli, por muchos, muchos años, tocando puertas dentro de lo posible, se me pueda ayudar para cubrir los gastos que requiere este evento. Del cantón vamos tres personas, de las cuales precisamente un joven de 16 años, mi persona, y otro señor también en silla y ruedas, que estaríamos representando dignamente el cantón de corredores. Don Moncada, ¿cómo hacen para ayudarle? ¿Qué pueden hacer? Bueno, puede ser cualquier colaboración, por medio de CIMPE, al número que precisamente es el 8336-0016. Se agradece grandemente la colaboración y que Dios les bendiga grandemente, efectivamente, y todo lo que hago, porque es mi pasión, es mi deporte, que Dios bendito me ha dado para disfrutar la vida tal como Dios me la ha dado. Por lo tanto, agradezco muy efusivamente su colaboración, su ayuda, y también colaborar con mis otros dos compañeros de equipo que estaremos viajando del 2 al 11 de septiembre. La salida ya propiamente en avión es el 3 de septiembre al 10 de septiembre de regreso. Pero como regresamos tarde, noche, entonces, lógicamente, tengo que irme un día antes y, lógicamente, regresar ya no podría agarrar el transporte para Ciudad Negri. Por eso tengo que quedarme una noche más ahí en San José.